El director general encargado de INVIA se realizó un recorrido por los sitios que han sufrido graves emergencias en el Valle del Cauca como consecuencia de la ola invernal. Sitios como la vía a Buenaventura, el puente que une a los municipios de Roldanillo y la Unión que colapsó la semana anterior, y las afectaciones en el puente sobre el río Barragán en Caicedonia y el corredor vial entre La Uribe y Sevilla serán intervenidos en los próximos días con el fin de devolverle lo más pronto posible la movilidad a esos sectores. Para el caso de la emergencia del kilómetro 59 de la vía Cali-Lobo-Guerrero, INVIA viene trabajando en el mejoramiento de la vía alterna a la virgen Atuncela-Lobo-Guerrero con una inversión de 770 millones de pesos y obras de mantenimiento y limpieza en la vía nacional para habilitar el paso en aproximadamente 20 días. Estuvimos en la gobernación del valle revisando el avance de atención de diferentes sectores, la emergencia Cali-Dagua, la atención y encauzamiento del río D'Agua en comunidades también no solo de aguas sino de Cisneros y también el encauzamiento de aguas en el río Pepitas. INVIA se aportará para la instalación de un puente provisional en la vía Panorama que une a Roldanillo con la Unión. Posteriormente fuimos y visitamos el municipio de la Unión y allí tomamos un plan de acción con claridad para habilitar el paso nacional sobre la vía Panorama. Instalaremos un puente metálico en los próximos 20 días y con esto habilitar el paso nacional y con posterioridad a través del programa Vías del Samán tomaremos decisiones junto al gobernador de Rizaralde y del Valle del Cauca para reconstruir el puente que colapsó con motivo de la socavación de las pilas. Gracias a un convenio entre la gobernación del Valle del Cauca y el INVIAZ se aunarán esfuerzos técnicos y económicos por un valor de 2.500 millones de pesos para recuperar la conectividad entre los municipios de Sevilla, Caicedonia y La Paila en límites con el Quindío. Kilómetro 3 donde tuvimos una gran pérdida de banca y allí establecimos el plan de acción que será construir un gran muro de contención que va también con unos queison anclados para volver a reconformar la vía y volver a pavimentar para habilitar el tránsito en dos carriles. Allí invertiremos como nación 2.500 millones de pesos y por último vinimos aquí al municipio de Caicedonia donde tenemos el puente sobre el río Barragán que también tuvo problemas de socavación que ustedes ven acá atrás. En total INVIAZ destinará más de 20.000 millones de pesos para tener estas emergencias que mantienen con restricción la movilidad en varios sectores del departamento. INVIAZ continuará además monitoreando las zonas con el propósito de tomar las acciones a que haya lugar y preservar así la vida de los vallecaucanos.